TIZON LLAMA FUERTE Y con el tiempo consiguió dominar su magia y lanzar bolas de magia enormes que achicharraban a sus enemigos y algún incauto ocasional que pasaba por ahí. Pese a todo es un enano pacífico, algo despistado, con mucha curiosidad lo cual le hace meterse en líos. Su afición a la artillería mágica ha hecho que algunos grupos no quieran ir de aventuras con él, especialmente en mazmorras donde hay pasillos estrechos. Pero luego le echan de menos cuando se enfrentan con bichos gordos y dicen ¿Dónde está Tizón y sus bolas de fuego? En sus ratos libres disfruta tocando el tambor y más de una vez en la taberna del Matatrois ha amenizado a los creyentes interpretando canciones clásicas enana sobre beber cerveza y machacar a sus enemigos. También les explica algunas de sus peripecias, todas acabadas en incendios o explosiones por supuesto. ¡Gracias!